Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Nanasi y estamos en un nuevo vídeo de Goldfit y espero que os guste mucho este nuevo mapa Así que no me enrollo más y en otro vídeo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos, 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 vamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Bueno, 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 bueno Voy a fuera de cara ¿Y aquí? Uh Uh, que entro, que entro, que entro, que entro Entro Me quedao por todo ¿Qué cojones, Ana, sí? ¿Qué, qué, qué? Buen, le dao súper fuerte, eh Uy, te fuiste Casi No me podas, no me podas Me podas Me sirve malísimo, tío Nosotros estamos haciendo por la izquierda Claro, siempre la izquierda, yo lo digo Hostia Pues este es fácil Hostia 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 Hostia, ¿dónde estás? Eso digo yo ¿A dónde has ido tú? Eso digo yo, pero es que no He pasado, no He pasado y no me la ha dado F, F, dale R R u F, da igual Dale súper fuerte Dale flojito, dale flojito Ahí, ahí Vaya Ha pasado antes igual y no me la ha dado Pues F en el chat Por si muelo Por si muelo Será rata Totalmente sin querer Pero ha sido totalmente worth it a la vez ¿Y la has metido? Oh, oh, oh No, yo no, no, qué asco No, me he quedado aquí, qué asco Oh, no, no Uf, he caído ¿Qué? Oye ¿O sí? Ah, ah, no entro Así que entro Oye, en tres, eh Por tu culpa, Silver Escucha, pero menudo jugonazo que te he mandado Que mira dónde me quedo, tío Y no me deja pasar Dale, dale Con suavidad Suavidad Ahí, ahí Ahora Muy bien Antes se me ha quedado en el otro lado No, no, te he visto, te he visto Y pa, véntalo Uy, te va a quedar Bueno, en esto se recortaba En esto se recortaba Pues yo lo he hecho en seis, tío Hostia Ay, 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 ay Derecha, 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 derecha Derecha Ahí, izquierda Ay, se queda aquí Gol de señor Oh, oh Ah, dos Vaya Vaya Y Mira, mira, mira Mira la hackeada Y yo Yo por ahí no me he metido Yo le he metido al final Como un par de narices Eh Eh No, no En Facebook En Facebook Pues muchas gracias Danilo Bolor ¿Verdad? Oh ¿Eso es de pago o qué? Eh, no ¿Qué pasa? Me he ido a la puta Yo lo he hackeado, eh Como un señor Gol Por la escuadra Eso quería hacer yo también La hackeadita, ¿no? La hackeadita y el gol Yo estoy por ahí Aunque Aunque recto O sea, es hoy en uno Uy, el se saltó Sí Se saltó yo en uno recto Yo es que he tirado recto y me he ido a las nubes Entonces he decidido Contar por la mejor opción Ah, oh, oh Entra, entra Oh, perfecto Madre mía, tú Qué suerte he tenido Yo, hoy en uno Oh ¿Pero qué has hecho? De verdad ¿Pero qué ha hecho? Yo he hecho magia He hecho magia, chaval Ah, vale, el portal Tú, qué suerte Ay, ahí Esa Buah Qué suerte Qué buena Yo es que me quedé en el bolsito y el muro Y pues para adentro Al portal Al portal de Belén Wow Hay estrellas, sol y luna La B-Hop y San José Socorro, socorro Y al niño que está en la cuna Eh, bueno, yo me quedé aquí Así que nada Yo no sé qué ha pasado Eh, yo no sé ni por dónde es Madre mía A ver, si hago así No ¿Has pasado de esta puerta? No, yo Yo me quedo arriba No, por ahí no, hombre RRRR ¿Cómo que no? ¿Cómo que RR? Vamos a ver ¿Estaba tirando o qué pasa? No, que sea la falta Uy, uy, uy Uy, maría Se va, se va, se va Y me queda Y me queda No, 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 baja No, 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 baja No, baja, baja Uy, no, baja No, baja Tío, pero si se ha quedado justo la inclinación Sí, sí, por eso digo Me está con todo Pues a mi suerte, tío A ver Hostia, hay que meterlo en eso Feo No, no, no me jodas Está más lejos de lo que parece No me lo creo lo que me acaba de pasar ¿Hay que meterlo abajo? ¿Hay que meterlo en eso tan grande? En el agujero negro Abajo chaval a no que es una carcasa no se puede pasar el otro también pero me ha asustado pensaba que nos tiraba al suelo sabes que eso está matado ay que rata o bueno estoy aquí igual así que es igual uy mira le meto ahora directo gracias que vives tío directo hostia eh dos ah se puede hackear vale 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 se puede hackear pero hay que darle con la fuerza justita eh si eh no con la que le acabo de dar yo ahora por ejemplo me he quedado casi uah efe oh entra entra yo casi que prefiero ah vale hackearlo ahí no bueno espera espera a ver si fuera a ver si fuera aquí eh bueno pues nada es que no hay nada eh ah si si que hay si que hay si que hay voy a tener que hackearlo porque no me deja hacerlo de la forma normal me rebota en el suelo hace una cosa muy rara yo he tirado hacia la izquierda hacha hacia el el de esto hostia me he pegado en el huevo tío adiós mira jussi ya esta uy 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 ese borde en el borde chaval pero aqui no hay nada eh buenisima no hay nada corre 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 ADHD PAW toma pues si pues hub hay que hacerlo asi eh perfecto no 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 dale fuerte pero si ole donde vas ola la me tio tambien Por dios Es que no veo Fuerte, fuerte Ahí, ahí Yo le metí un hostiazo, chaval Que me he ido al otro mapa, casi Uf, escucha Va a hacer lo mismo de antes Pega rebote Pega rebote Oh, qué guay Vale, mola, mola Gol de señor Gol de señor Hostia, Ana, si la he visto entera, chaval No, Ana, si la he hecho Una hackeada Yo la he visto al caer Bueno, bueno, bueno Yo he hecho la difícil, tío ¿Cuál es el teatro? A ver, hostia La de para arriba, la difícil Hombre, jopeta, difícil, difícil Tampoco, eh No, no, no He perdido un montón de golpes aquí Hostia Fuerte, fuerte, chicos Muy fuerte Parece que no Pero está lejos de cojones Sí, hostia, justo Es súper malo, eh Mirándome quedado, tío A ver, a ver Te has quedado ahí justo en el portal, eh Me ha apuchado ahí, tío Que dentro Aunque así lo has hecho en uno menos que yo Y aquí se ha recortado Hostia Hay que entrar en el volcán ese Adiós Cuidado, 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 cuidado Casi, casi Oh Vale Hombre, se puede hackear, eh Como hacha silver Exactamente Le he metido la hackeada por encima Ah, bueno Da igual Yo la he metido La he metido bien Como siempre Ahí está Venga, ahora sí que puede Ahí, ahí, ahí Esa es buena El golpe es que es asco Y son pocos Cabrón Bueno, chicos Después de esta partida Nos vamos al pixel O echamos más Si queréis echamos una base Yo pregunto Yo pregunto A mí me da igual A mí me da igual Mmm, qué portal Qué portal A ver Yo no te diréis vosotros Eh, esto va solo Ah, vale Pues no voy a entrar en ningún portal Sí Hola Pa' ti Mi cola No entro, sí Entro, sí Es el que quería Ah, nos absorbe la vida Nos absorbe Sí, sí Entras, entras Justito entras Es por aquí, José Oh Ojo Acertamos Qué suerte hemos tenido aquí Es que se está en la izquierda, tío Te lo digo Muy bien El de la izquierda es todo Pero como te lo están Esa es demasiado Esa es demasiado Esa es demasiado Hostia Bueno, bueno Pero es que Es el de la derecha Vale En mi cámara Le ha atado al borde No vale esto Antes En el doy al lado He pegado al borde Y me ha dejado ahí O sea, no me he metido en ningún sitio Hostia Vale, ¿y ahora aquí? Soy muy malo No ¿Por qué? Te rebota esto No, no, no No Oh, sí, sí, sí Perfecto Uf Cuidado Que esto te lleva ¿Qué has hecho? Vale ¿Pero eso que hace? Echarte para Sí, sí, sí Te echa para adelante Cuidado Cuidado No puedes tocar ninguno A ver No puedes tocar ninguno Uy, en todo el lado Y para abajo Ay Es demasiado preciso Tío Venga, otro Otro Porque yo no hay atrás No puede ser Tío Es que odio esa cosa Tío Es que es súper ilegal Ahí ¿Hay que meterla en esa del fondo? No Eso parece Sí No Parece que sí Tío Es que parece que va a llegar Y no llega Ya Es que O te pasas O no llegas Y ahora Vámonos Vámonos ¿Dónde estáis? ¿Tú a mí estáis en el principio? ¿Qué hace? ¿Dónde estás tú? ¿Estás llegando al deche? Sí Silvi Una Nashi Una Nashi Una Nashi Déjame en paz Déjame 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 Por favor Déjame vivir No quiero Buenas Uy Me he caído ¿Por qué? Aquí os voy a recortar bastante Guau Aquí yo Llevo 14 golpes Y yo voy a ir por donde va a Silvi La acabo de reventar No llego Ahora Es complicado Es complicado Lo estaba haciendo yo ahí A ver A ver Que tengo que dar un golpe Vale Hasta luego Maricar Adiós Ay Me he caído un golpe Esa Quédate 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 No, no, no Sí, sí Venga tira Es muy flojo Le he dado Venga Nada llega Que asco Sopla sopa que igual llega Ocha Ah Es que claro Yo tira por el otro lado 14 golpes ¿Cómo que 14? Si me contaba 20 golpes Me ha restado golpes O sea Qué amable O sea El pingüino Me ha metido un patadón Chaval Bueno Van tres Tío Puto pingüino Pingüino Que te Oh Lo hackeé Oh Lo hackeado Mira, mira, mira Hackeadísimo Hackeado Al que arriba Yo me he ido con Yoda Hay tres joyos Chío Ah, esto es verdad Yo me he tirado Que está debajo de Yoda Sí Yo también No, hay cuatro Uno, dos, tres Y cuatro Es verdad De arriba también, ¿no? Sí Ahí hay varios Hay varios Y Uno Uno Cuatro Cuatro Y el de las columnas Tú eres capaz de meterlo ninguno, tío Y eso no es Ah Sí, sí Es que creo que se tiene que dar en el palo, eh Creo Ese creo que te da en cuenta Hostia, adiós Ah Uh, qué gran medio A ver, hackeado Como nosotros No No Mira, mira, mira Pá Para abajo Uh Bueno, se viene Se viene Bueno, bueno No, 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 creo Pues nada Ves entre las piedras Y Para abajo Uh Bueno, bueno Uh Uy Caja Casi F Te podías haber quedado ahí Así vas Entre las piedras No, muy frujito Sí, muy frujito Está fuerte ahí Ahí está Bien hecho Y Para abajo Anima, Anima, Wolf Fero Anima, Wolf Fero 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 Dios A las nubes, chaval No recuerdo la fuerza De este ratón Ya lo he dicho 80 veces Dale Con suave No 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 Ole Ole El último vuelve Venga, solo lo tienes que hacer en 20 Vamos Está atrás Se ha ido a la puta mierda Piu Ustria ¿Dónde vamos? Oye, ya, 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 ya Que caemos Oye Vale Yo Yo no no y silver también Ah, no, no Silber no Yo creo que no, eh Yo creo que no Sí, 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 sí Yo también También ¿Y Josi? ¿Dónde está 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 Josi? Es perfecto Sí, bien Sí, pero por paliza Tío, eh, una puta mierda estoy haciendo yo, ¿no? Vamos, silver, ponta, uva Así que bueno chicos, hasta que ha llegado el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis apoyar mucho este vídeo Dando un buen like Suscribiros al canal si no lo estáis Activa la campanita para enterar el segundo vídeo Compártelo con vuestros amigos y amigas Y ya sabéis que aquí debajo en la descripción Tenéis mis otras redes sociales para decirme Y espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado un montón Que es importante Y nos vemos chicos Adiós